Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Aquí estamos encantados haciendo una aloba maravillosa al pollo. Nos gusta el pollo asado, ese pollo que se churrusca en el horno y que en contacto con la bandeja hace que la espaldita del pollo se quede tostadita para luego rechupetear. También nos gusta el pollo frito, ese que se refrie en la sartén con un montón de ajos y un montón de chiles. Y también nos gusta, como no, el pollo en salsa, esa salsa atomatada con mucha verdura que se le infiltra justo en todos los recovecos y luego andas ahí rechupeteando hasta dejar los huesos mondos. Pero sobre todo lo que nos gusta en el programa es ofreceros hoy una receta muy singular de pollo rojo. Para hacer el pollo rojo no sé si hará falta coger una brocha tipo pintor que pintas con primor o si lo que tendríamos que hacer es colocarle una especie como de moleta, chuleta, perdón, coleta muñas al pollo y una guitarra y tipo como Pablo Iglesias así como en plan que toque al son. Hay como la lata, soy súper rojo. Si no tienes la receta, esta es tu cura, abre puertas y ventanas, sigue y suma, vente corre que ya empieza carne, pescado, verdura, Robin Hood, que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo, centollo. Esto es el rollo, esto es el rollo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood Atracona Mano Armada. Aquí estamos, vamos a hacer una ensalada muy rica. Os imaginais que empieza a subir el programa, sería la bomba. Aquí estamos una vez más para cocinar. Joder, qué cosa más lila, ¿eh? Joder, vaya comienzo. Os habéis asustado algunos, ¿no? Vamos a hacer una ensalada de coliflor y zanahoria maravillosa. Ya voy a poner la voz grave, la voz grave de cocinero así como ha puesto. Vamos a hacer una ensalada muy rica que lleva entre sus ingredientes unas patatas alucinantes, que lo que vamos a hacer es colocarlas en una cazuela con un poco de sal. Ahí. Y vamos a cubrir de agua para arrimar a fuego suave. También he visto que son patatitas pequeñitas que vamos a comer con piel y todo, ¿eh? Luego lo que haremos será, una vez que estén cocidas, como tienen la piel muy finita, tampoco hace falta que andemos pelando. Si sois muy tiquismiquis y no os gusta la patata con la piel, bueno, pues se podrá quitar. Pero en este caso, como es una patata muy delicada, lo que vamos a hacer es mantenerle la piel. Y además, tengo otros ingredientes, como os acabo de decir, que son la coliflor y la zanahoria. Tres ingredientes que crecen bajo tierra. Buen rollo, ¿eh? Buen tono, el del invierno, el del otoño y el invierno. Bueno, la primavera, renace la vida, salen los brotecitos, salen los corderitos del útero materno y todas estas historias y es un momento como de florecimiento. Y el otoño y el invierno es justo lo contrario, como todo el mundo sabe. Yo ciencias y eso pencaba todo, pero luego me he dado cuenta que con el invierno lo que hace falta es que sobre todo los alimentos se recuezan en la tierra. Esas patatas, esas remolachas, esas coliflores, las berzas que también andan ahí un poco a flor de tierra. Y todo ese sabor del otoño y del invierno, de la hojarasca, de la caza, de las becadas, de las tórtolas, este tipo de historias. Fuego suave, que esto tampoco coja demasiada potencia. Vamos a dejarlo más o menos unos 20, 22, 23, 24, 25 minutos. Más o menos, en función de la potencia y del tamaño de la patata, lógicamente. Además, tengo coliflor, que lo que voy a hacer es soltar en ramilletes, sin desperdiciar, el tuétano. Esta base que solemos quitar y que es una base muy sabrosa. Estas hojas, si es verdad, que sobran. Con la coliflor exactamente igual. Yo cuando voy al mercado, me suelo fijar que esté bien blanca. Fijaros que esta está blanca, blanca, blanca. Suelo evitar las coliflores que tienen como manchas amarillas o manchas negras, porque tengo la sensación como de que han andado rodando en las cajas o en los suelos o todas estas historias. Luego, que estén bien pretas, es importante que cogáis una coliflor y la toquéis y tengáis la sensación de que estéis cogiendo un balón de balón mano o una cosa así, que esté prieta, prieta, prieta. Ya habéis visto que esta es un poco la actitud de la coliflor. Exactamente lo mismo que las hojas. Cuando las hojas que abrazan la coliflor son hojas que están tersas, que están verdes, que no están magulladas, eso significa que es una coliflor en buena sazón. Y lo que os digo, este tallo, que es el tuétano de la coliflor, lo vamos a utilizar. Así que lo que hacemos es, más o menos, quitar estos extremos, estas hoquedades, que habéis visto que están negras y que le entran porquerías y todos estos rollos. Esta base, que también está negra y no me mola, y esto, esta especie como de tuétano, lo vamos a cortar en rebanados un poco gruesas. Esto crudo está sabrosísimo, lo cortéis con una mandolina fino, fino, lo metéis en una ensalada y está muy rico. Así que habéis visto que los tallos, y exactamente lo mismo que he hecho con la base de la coliflor, lo que hacemos es soltar los ramilletes, que ya los tengo sueltos en ese bol. Pero bueno, al final esto es una historia que hemos hecho toda la vida en casa y que yo he aprendido, bueno, pues mirándole a mi tía, mirándole a mi madre y a mi abuela, lo de soltar los ramilletes de la coliflor. ¿Habéis visto? Buena actitud. Y una vez que tenemos ya la coliflor suelta en ramilletes y las patatas bien todo en popa, toda vela, la clave de esta historia es que vamos a meter otro ingrediente que crece bajo tierra, que es la zanahoria. Esto va a estar 20 o 25 minutos. Vais a ver en un segundo lo que voy a hacer con la coliflor. Y mientras tanto, lo que necesito, lo que necesito, ¿no? Me ha salido un necesito. Es zanahoria rayada, que vamos a añadir en el último momento, bien cruda y bien sabrosa. Y ya que estoy rayando, o de lo que a mí me raya mucho últimamente, es el rollo este del politiquio en televisión. Me pone muy nervioso. Pues yo, fijaros, históricamente, en el periódico, siempre que llego sección de deporte, siempre he cogido en bloque las 14 páginas y siempre he pasado las 14 páginas. Pues llevo ya una temporada muy larga, que no enciendo la radio a la mañana, salvo Radio Euskadi, que Radio Euskadi sí pongo, porque es la radio de la casa, pero últimamente no enciendo la radio. Y luego, en el periódico, y hace bastante tiempo que en la parte de política también cojo 14 páginas seguidas y paso de rollos, porque me tienen súper aburridos. Y luego, últimamente, que me ha dado por ver un poco más la tele que antes, joder, me pone mucho de los nervios toda esta historia de que andan todos los políticos como infiltrándose, se nos quieren meter en casa. O sea, ya no vale que nos den la murga por la calle cuando son elecciones, que de repente se te acercan con una flor, o si te acercan con un bote de melocotón en almíbar, o si te acercan de repente con unas propuestas así como encuadernadas muy bonitas. No les vale eso, sino que además se nos infiltran a través de los programas de televisión. Y de repente estás viendo un programa de aventura y de escalada, y le ves al del Partido Socialista como con una mochila, como superhombre y tal, escalando el caché en chunga. Luego, de repente, cambias de canal y te aparece el de Ciudadans, como metido en un coche con un casco, como haciendo rally, como todo ideal, como dando vueltas el coche, como el tío saliendo ileso de dentro del coche. Luego, de repente, pones un programa de tertulia así como un poco animado, porque sabes que hay música, hay cosas así de magia, todas estas historias, y de repente la soraya esta del PP como bailando ahí, tipo, en plan como cabaretera, como que se nota que ha estado como tres semanas ensayando para quedar bien, como con la guitarra, como haciendo un baile. Y claro, tú estás en casa y estás viendo el percal, y te están dando unas ganas de coger una maza y reventar la tele, en plan como tipo Vilma, tipo pica piedra del copón. Lo que os digo es que vamos a tener esas patatas, que todavía no han arrancado a hervir, unos 20 o 25 minutos, y atención al dato, en cuanto pasen esos 20 o 25 minutos, lo que voy a hacer es cocer la coliflor, pero dándole un poquitito especial, así que tener un poco de paciencia, que es la madre de la ciencia, esperamos esos 20 minutitos a que la patata esté cocida, y veis cómo sigo con la evolución de esta receta. Ay, es que me pongo a hablar así como de cosas que no me incumben, y me pongo como un poco nervioso. A mí me gusta hablar de zanahorias, de patatas y de vinagretas. Han pasado más o menos unos 20 minutos de cocción de las patatas. Habéis visto que el borbotón es un borbotón dominado, y en este punto lo que hacemos es añadir la coliflor, y aquí dentro lo vamos a tener más o menos unos 2 o 3 minutos más. Lo que queremos es que la patata esté cocida, porque ya está cocida, pero que luego la coliflor nos quede un poco crocante, un poco cras-crash, esa es la gracia de esta ensalada. Vamos a coger la yema de huevo, la vamos a añadir ahí en el fondo, además vamos a añadir unas alcaparras. Vamos a añadir también unos filetes de anchoa, no muchos, porque 2 o 3 los utilizaremos para la sazón de la salsa, y el resto los utilizaremos para colocar sobre la ensalada. Además de eso vamos a añadir aquí un poquito de cáscara de limón. Yo tengo en casa todos los limones del frutero llenos como de rayas, en vez de limones parecen limones cebra, todos de rayas, porque estoy todo el día rayando limones en donde puedo. Además de eso vamos a añadir un poco de perejil. Acordaros que se añade un poquito de sal en el fondo del mortero para que agarre, en ese caso, el ajo y todos estos rollos. Lo que pasa es que aquí no hay ajo, lo que hay es anchoa en salazón. A pesar de todo vamos a añadir un poco de sal, no mucho. Metemos aquí el mortero, la mano del mortero, y una vez que tenemos esto ya empezado así como a convertirse en pastita, vamos añadiendo las claras de huevo. Os lo he dicho muchas veces, a mí el huevo cocido me parece un elixir. Y además del huevo cocido voy a añadir un chorrito de aceite de oliva virgen. Tampoco mucho, que se forme una pastita deliciosa. Subimos la temperatura un poco de la patata y la coliflor, que al añadir la coliflor la temperatura se nos ha enfriado un poco y lo que hace falta es que haya un hervor. Así que metemos de nuevo la mano del mortero. Y aquí estoy. Luego lo veréis en las tomas falsas, pero ha entrado un grupo ahora, un grupo numeroso de gente, y creo que me he enamorado de una chica que ha entrado en el grupo porque me ha dicho que en directo estoy muy guapo. Y me he quedado como, joder, como petrificado. Y digo, pero ¿qué cosas me dicen? Creo que venían de Íbar o de no sé dónde. Luego lo veréis en las tomas falsas porque de repente esto es un poco camarote de los hermanos Marx. Se ha abierto la puerta y han entrado aquí 35 personas. Y una chica muy guapa, así como suberante, maravillosa, me mira y me dice, joder, qué guapo eres en directo. Me he quedado como congelado. Bueno, una vez que tenemos ya esto bien bajado, no le he pedido ni el teléfono, ni le he mirado con suficiente interés en los ojos. Una vez que tenemos esto ya bien bajado, vamos a añadir el resto de aceite de oliva virgen, fijaros. Ahí. Tampoco mucho, ¿eh? Ahí, un chancho. Removemos bien. Y vamos a añadir también un poco de zumo de limón, teniendo en cuenta que esto es una ensalada y que en vez de emplear vinagre, que también podéis añadir si queréis vinagre, lo que vamos a hacer es añadir jugo de limón. Así que limón para adentro. Últimamente estoy utilizando... Ahí ha caído una. Limones que no tienen pepitas. Ahí. Lo que estoy notando ya es acidez en cuanto comamos la ensalada. Vamos a añadir todo el limón. Hay bastante cantidad de patata y bastante cantidad de coliflor, ¿eh? Así que bien de acidez. Y lo que os he dicho, mientras me he currado esa vinagreta en un abrir y cerrar de ojos, la coliflor estará perfecta. ¿Veis? Ligamos esto bien. Y digo que mientras me echo ese adobo maravilloso, esa especie como de... como de barrillo delicioso, la coliflor ya ha estado dos o tres minutos hirviendo. Está tiesa, que es lo que nos interesa, ¿eh? ¿Veis? Al que haré en el bol, en vez de romperse, hace como canca. Porque lo que nos interesa es que esté un poquito tiesa. Más bien durita, ¿eh? Que la mordamos y sintamos un poco resistencia. Así que añadimos esto en el fondo. Y con una puntilla lo que vamos a hacer es trocear las patatas en dos. Sí, quema, pero soy mazingerceta. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Veis? Y además lo bueno es añadir aquí la aliña estando esto caliente, ¿eh? Tampoco hay medidas exactas, ¿eh? Digo, que veis cuando entráis en internet, porque las patatas están colgadas en internet, que yo os doy unos ingredientes orientativos. Y luego cada uno prepara la ensalada en función de su gusto y en función del ingrediente que le guste más o que le guste menos. Una vez que están ya más o menos todas las patatas partidas en dos, que yo, como os he dicho antes, no las pelo, pero si alguien quiere pelarlas, las puede pelar. Lo que hacemos es, en este mismo fondo, me queda una, que está calientito, lo que vamos a hacer es, fijaros, ¿eh? Vamos a añadir, por un lado, voy a coger una cuchara de madera, estoy salivando como el perro de Pavlov. Echamos todo el aliño maravilloso. Además, cogemos un cuchillo bien afilado y hacemos unas plumas de cebolleta. Cuando hacéis plumas de cebolleta, es importante que quitéis el tallo de atrás y cortáis esto en las tiras más finas posibles. Ahí está todo el aliño dentro de la cazula, que está caliente y lo que está haciendo es la patata embeberse de toda esa salsa tan rica que hemos hecho en un periquete. Aquí lo mismo, quitamos este tallo grueso de atrás y de esta manera podremos soltar las tiras de cebolleta como en plumas, en plumas muy finas y delicadas. Ahí. Fijaros, damos hasta unas vueltas. Añadimos además la zanahoria, que está cruda. Toda no, porque es demasiado. Esto lo que hacemos es meterlo en una fiabrera bien hermético y podemos meter zanahoria en nuestras ensaladas. Vamos rectificando el sazonamiento. Esto me está pidiendo a gritos añadir un poquito más de aceite de oliva, así que le añadimos un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Lo añadimos. Fijaros, joder, a este bol todo viene embebido, la patata ha chupado todo el jugo, la coliflor está cras-cras, la zanahoria también lógicamente está cras-cras. Y ya lo último que nos queda es rematarla. La podéis comer así tranquilamente, pero bueno, le vamos a hacer cuatro historias para que nos quede ya definitivamente deliciosa. Fijaros, cogemos unos pepinillos en vinagre. Los podéis cortar si queréis en chiquitos, así como en pedacitos, pero bueno, así en cachos grandes también queda bien. Cogemos la cebolleta cortada en telitas finas y por último esto es un ensaladón que flipáis en colorines y digo que por último lo que hacemos es colocar el resto de anchovas en salazón. Vamos a hacer un pollo rojo con bastante menos rollo que los rojos estos de coleta que tocan la guitarra. Esto es un pollo en condiciones. Vamos a añadir un poco de sal a estos zancos de pollo que lo que he hecho es deshuesarlos. Le he mantenido la piel porque me da pena quitar la piel a unos musracos de pollo tan apetitosos como estos. Así que sal por los dos lados. Además vamos a añadirle un buen golpe de pimienta. Vaya pinta tienen los muslos de pollo. Una pinta jugosa, una pinta sabrosa. Son baracitos además que es algo interesante. Ir a la carnicería o ir de compras y volver a casa con alguna monedita en la cartera. Eso es interesante. Vamos a añadir un chorrete de aceite de oliva navarro. Golpecito de aceite suave. Y vamos a añadir en el fondo los muslitos de pollo con la piel hacia abajo que se vayan churruscando bien. Buen comienzo. O por lo menos a mí me lo parece. Además de esto vamos a añadir otras verduras y otras historias. Vamos a añadir un poco de laurel en el fondo ya que empiece ya a soltar ahí toda la ilusión y toda la energía. Y fijaros aquí lo que tengo son unos pimientos choriceros que esto conoce absolutamente todo el mundo y además si hay una tierra en la que crece el pimiento choricero con elegancia y con porte en la mata es en Euskadi y sobre todo en Vizcaya. Los vizcaínicos hay que reconocer que recolectan unos pimientos choriceros muy bravos y muy sagrosos para su salsa vizcaína. En este caso fijaros no los voy ni a remojar. Están abiertos lo que he hecho es quitarles el pedúnculo quitarles las cepitas lavarlos bien y lo que voy a hacer es añadirlos en el fondo de la cazuela así rotos. Esto también es como muy chicano lo de añadir pimientos chicos a una cazuela que tengo puesta en el fuego. Además vamos a añadir un poco de picante. Me estoy acordando ahora que estoy añadiendo pollo en la cazuela de un grupo que le gustaba mucho a las chicas que era dinamita para los pollos que eran vizcaínos por cierto toro mecánico y aquellas canciones que la verdad que sonaban en todos los garitos de Euskal Herria grupo animoso una música así como country Euskaldun un rollo como muy divertido como con chicas con gorro de cowboy como con el pantalón vaquero ajustado camisa como con nudito aquí una historia divertida vamos a partir la cebolla en pedazos irregulares como luego la salsa la vamos a triturar tampoco hace falta que nos esmeremos mucho así que cortamos la cebolla de aquella manera o cebolleta o podéis utilizar si queréis también cebolla roja o cebolletas rojas que también son muy de invierno y son muy muy sabrosas y además de la cebolleta sin perder de vista el pollo vamos a subir un poquito la temperatura vamos a añadir también unos ajos fijaros como se va churruscando todo en el fondo de la cazuela habéis visto el laurel todos los pimientos rojos choriceros secos y esto le va a dar muchísima intensidad de sabor a la cazuela terminamos la cebolla y además de todo esto que se está rehogando en el fondo que está subiendo aquí un aroma delicioso vamos a añadir clavo que mucha gente por la calle que me hace ilusión me está diciendo que ha descubierto el clavo y que le parece una especie interesante bien buen avance para los que hayáis incorporado últimamente el clavo a vuestra cocina y a vuestra la cena me gusta el rollo vamos a añadir aquí en el fondo la cebolleta ahí tengo además agua que la tengo puesta a calentar sobre todo para no tardar si añades agua caliente a una preparación a un guiso arranca el herbol muchísimo antes y de esa manera bueno pues adelantamos que no es ninguna tontería vamos a meter aquí también unos ajos con su piel porque lo que vamos a hacer es picarlos ahí con ilusión último ajo ahí me encanta me encanta cuando sale el ajo despedido que no quede ni un átomo de ajo en el picador todo bien metido en la cazuela fijaros vamos apartando los muslos de pollo a un lado y aquí vamos dejando que se vaya rehogando la verdura de esta manera no hace falta ni que retinemos los muslos ampliados ni nada de esto sino que lo podemos ir haciendo todo en la cazuela sin manchar ni vajilla ni historias como os he dicho añadimos aquí un par de clavos bueno tres ya sabéis que cuando hacemos una maldad es muy interesante vigilar para que no nos mire nadie eso es fundamental y en vez de añadir dos clavos añades alguno más y antes lo que haces es mirar de un lado a otro exactamente igual a lo que hacemos cuando comemos unas guarriendongadas luego vendrán las guarriendongadas más adelante que es una historia que también haces pues eso con nocturnidad y alevosía ir a la nevera y mirar a diestro y siniestro a ver si viene alguien vamos a añadir también un poco de pastilla de caldo desmenuzada que fijaros a mí me gusta que se churrusque en el fondo ahí entra a la cámara porque está ocurriendo algo maravilloso que es que la pastilla de caldo se nos está churruscando un poquito más de pimienta a la verdura habéis visto que puntazo vamos colocando el pollo encima ahí ahí veis que buena pinta tiene esta historia y ya en este momento que yo considero que es un momento histórico de un guiso que estamos resolviendo en un periquete claro es que esto sí que es un momento histórico y no las chorradas que vemos pues todos los días en la radio o en la tele momentos históricos la inauguración de unos columpios en no sé dónde bueno unos columpios sí es un momento histórico ojo todo lo que sea entretener a los críos y eso es momento histórico pero momentos históricos además de los columpios de los críos también son estos estas cosas que pasan en nuestra cocina añadimos chorrete de oloroso y estamos haciendo un guiso no una sopa y en este punto que el oloroso ya está formando ahí una glasa maravillosa que empieza ya a hidratarse el pimiento choricero ¿veis? en este puntillo lo que hacemos es lo que os he dicho es un guiso no una sopa añadir un poco de agua tampoco os paséis yo creo que con esto va a ser suficiente a fuego suave cubrimos y vamos a dejar que esto esté más o menos unos 40 o 50 minutos con una rendejita que tampoco se nos seque mucho teniendo en cuenta que el muslo de pollo es muy jugoso y en un segundo continuamos con un aderezo porque a esto le vamos a hacer una guarnición bien elegante que viene nada más y nada menos que desde la Asia lejana ahí como un poco más a la derecha de Bilbao por ahí sigue nuestro pollo guisándose y lo que vamos a hacer es una especie de arroz un arroz una especie no vamos a hacer un arroz basmati súper aromático ¿veis? las cantidades en internet además si lo hacéis como yo os lo digo queda clavado añadimos en este agua que está hirviendo un chorrito de aceite de oliva virgen vamos a añadir también un poquito de sal y fijaros lo que he hecho con el arroz basmati esto me parece que es importante tenemos el arroz basmati yo lo que he hecho es lavarlo en agua abundantemente en la fregadera y lo interesante es tener el arroz a remojo más o menos unos 20 minutos media hora esto si lo hacéis con un poquito de antelación luego veréis que la diferencia vale muchísimo la pena 20 minutos de remojo del grano de arroz basmati en agua bien lavado y luego por otro lado lo que he hecho es ir al baño coger la clásica casa de estas que cuando nos hacemos una herida jugando al fútbol o alguna cosa de estas y lo que he hecho es meter dentro de la garza un poco de canela un poco de clavo un poco de grano de cardamomo verde y un poco de laurel o sea darle un poquito de exotismo hindú este tinglao lo que hacemos es darle así un poquito de golpe para que salga toda la esencia de la historia esta arenilla que está en la mesa tiene que caer en el agua y ahora lo importante que es una historia muy sencilla es coger el grano de arroz que hemos lavado y hemos puesto a remojo quitarle ese agua y añadir a su dante todo el grano aquí dentro en este agua hirviendo esto lo vamos a dejar más o menos a un fuego moderado que tampoco sea un fuego demasiado fuerte lo vamos a dejar entre 8 y 10 minutos destapado damos unas vueltitas y así nos quedamos 8 o 10 minutos a fuego suave y veis como remato esta preparación este pollo rojo con la mejorable guarnición de un arroz basmati que cuando te lo comes tienes la sensación de que estás en Jaipur o en Novarelli con ese olor y ese sabor como a claveles como a rosas es una historia muy misteriosa y muy interesante vaya pinta tiene esta historia lo que he hecho es sacar los pedazos de carne triturar bien la salsa al más de cántaros y este rojo lo da el pimiento choricero que es un poco la misma intensidad que podría tener una salsa vizcaína y como los pedazos me parece que son un poco grandes lo que hago es pues trocerlos en dos o incluso en cachos más pequeñitos si queréis esto está listo ya el pollo está caliente y si lo dejáis aquí 5 o 10 minutos sirviendo a fuego suave bueno pues el resultado todavía estará como más ligado y estará como más no sé más sabroso y como muchas veces suelo deciros yo los guisos mejoran de un día para otro no os quepa ninguna duda y aquí lo que he hecho es una vez que han pasado esos 10 minutos de cocción de la rosbas mati destapado lo que he hecho es apartarlo del fuego lo he tapado y lo he dejado fuera pues unos 10 minutos así que esté como templado y fijaros que la mezcla de esto es algo maravilloso entonces este vapor que sale aquí es un vapor la verdad que es muy muy sugerente quitamos el ramillete de aromáticos que fijaros se ha quedado como desvanecido ya vamos a llevarte al tanatorio y aquí nos ha dejado todo el sabor maravilloso lo que hacemos es con las púas de un tenedor romper y el arroz basmati tan rico y tan sabroso y lo que hacemos es tal cual acercar esto a la mesa y comérnoslo con una buena barra de pan pero a mí lo que me apetece es cuando le echas un poquito de jeta y dices oye alguien me puede servir una ración pues a mí lo que me gusta es que me pongan una montañita de arroz de este fijaros aquí este punto como amarillo eso es que ha tocado el cardamomo y eso tiene un sabor impresionante o el calabo vete tú a saber y lo que hacemos es colocar un pedacito del pollo rojo por encima un cachito aquí por ejemplo y otro cachito en el costado de esta manera y sobre todo lo interesante me estoy chupando el dedo porque no puedo hacerlo de otra manera y digo que lo interesante es coger esta salsilla deliciosa y echarla por encima del arroz tal que así ahora vamos con otra guarindongada maravillosa que son las guarindongadas genuinas The Veritable guarindongada en Robin Food a ver si Martín si tú tranquilo que te han entrado clientes en el restante ya me imagino porque la hora que es y vale que vayamos desalojando vale tú tranquilo en dos minutos terminamos las guarindongadas y nos piramos de aquí que si te lo juro garrote Martín Apa Martín ay las guarindongadas ¿sabéis lo que pasa? que a mí me apetece hoy montar el despacho aquí en plena naturaleza así de chulos somos y vamos a leer esas guarindongadas maravillosas en nuestro nuevo despacho aquí rodeados de verdor y rodeados de frescura fijaros lo que me dice Ignacio Lirio una de mis guarindongadas preferidas son las migas con ketchup que le dan un puntazo que no veas no te lo creerás pero es néctar supremo migas con ketchup en Dicaren Echea me dice me encanta comerme la sopa de cocido y fideos con las croquetas de cocido metidas dentro tipo barquitos más bien submarinos rusos esta es una guarindongada deluxe premium in the night me encanta otro amigo que se llama Adrián Macias dice mira que se ha hecho mi tío para flipar y la verdad que parece un bocata como de lentejas con pechuga de pollo frito y si tiene una pinta bastante repugnante la verdad me encantan los cerdos que sois quimo quimote quédate con esto no hay nada como la pizza express pizza de super cutre bien coronada por encima con patatas fritas totum revolutum de alucinar Sandrúa dice zampar churros con helado es la guarindongada más sublime que hay ideas de Alan Log o esto del internet y de las redes sociales vaya no me marra os ponéis sois unos delincuentes y por último J Serrat que no sé si será yo a Manuel Serrat que nervios ¿no? te presento la guarindongada de mi colega Imon Ford que consiste en unas palmeritas estas de toda la vida con sobrasada en la mitad tipo sandwich ¿qué te parece? pues yo a Manuel Serrat lo que me parece es que nació en el Mediterráneo pero para ponerle hasta un punto así como cantábrico te he cambiado la sobrasada por paté porque creo que va a ser todavía mucho más cerdo porque palmerita con sobrasada es como muy bueno pero con paté como sabor como carne de perro es muchísimo peor Martín tengo una idea para un plato nuevo que vas a flipar en colores es una textura como crocante de una palmera como con azúcar increíble que le he metido dentro un paté como así guarrete de merenda y es una nueva dimensión tío aquí tenemos que hacer un ravioli o algo que sí que ya me voy que sí tranqui tranqui vaya genio tiene Martín tenemos que ser no sé si solidarios pero tenemos que utilizar el sentido común para no volvernos locos en navidades vertemos aquí la sopa caliente que fijaros qué puntillo tiene qué buena tío esos ramitas aromáticos cuando los sacas de las sopas qué pena dan que han dejado todo su aroma y están así como marchitos y es una pena pero hay que desecharlos antes de triturar en homenaje a esos super barmans que vas qué gran adelanto para la humanidad son esos grandes bares que hay en el mundo en vilo todos a ver una cosa un poco de orden por favor voy a hacer unas indicaciones a ver todos a este lado a ver un segundo ahora vamos a hacer una cosa la de tres vamos a sonreír porque me traéis todos una cara de tristes del copón venga una dos y tres sonrisa pues porque tengo antojo de ponerme ahí pero adiós tú que tienes que me das una orden y hago todo lo que me dices o qué esta se piensa que me habla aquí en el cachorro y digo venga agáchate y tal y me agacho haz una espagat y pfft pfft